Muchas memorias se me caen por la justa ciudad de París Nuestra reserva la voluntad no habrá nada más Avenidas de la rinquera por las plebeías por la juquera Si marca el trabajo no me raco, sea cuando sea Aquí a la orden, listo cual es orden Preferir la vida peligrosa que el neve es que joven Ganando dinero, poder y respeto Seguir echando hasta ser jefe, un niño de seguro La quinto mi amor Educación, escuela y de calle Mete a balancadas mil detalles Aprecio esas dudas que me cuidan, cada día hay a mi gente Todo lo que sube que a mi embarca, es mejor no me quise con calma Si me han apoyado no lo olvido, lo traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito, sentado junto con un gallito Reflexando buenos buenos tiempos, sentado tranquilo Y aquí a la orden, listo cual es orden Preferir la vida peligrosa que el neve es que joven Ganando dinero, poder y respeto Seguiré echando hasta ser jefe, último deseo Seguiré echando hasta ser jefe, último deseo Seguiré echando hasta ser jefe, último deseo Cigarrón lleno de mata Tal vez me empujara muy bien Una bolsita de lavada Para fakearme bien La hielera en vez de cerveza Botellitas para hacer Y la receta para las presas Que no se acoplan muy bien En arrancones son caballos Siempre me gusta apostar La troca con un buen sonido Los piedros han de vidrar Y las morritas tan bonitas Pues se quieren acoplar Me pidieron un cigarro Que se quieren relajar Me quiero elevar Con Cristo y cerveza O sin que te pido Me tiene que estar Yo quiero fumar Poco rojo si parece Por lo visto que en las nubes Ya vamos a soldar Me pido Y deseo de amor Fin de semana Va con madre Por lo visto Un pericazo Para que andemos al tiro Viene Abraham Vázquez Y el alanto Su acordeón Y amenizar Fin de semana Y parece que va con madres Por la transviña Que andamos con mis compadres Ando elevada Y el cupito de la lira Ya no nos va a durar Me quiero elevar Con Cristo y cerveza O sin que te pido Que quiero empezar Yo quiero fumar Poco rojo si parece Por lo visto que en las nubes Ya vamos a soldar No te pido No te pido Música Radicamos en su centro, en el gozo, a la muy fuerte, esta zona controlamos Por lo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadrito lo mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la pirriamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse con chachavalos, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se vivirá aquel día, cuando cae el compachino, en la oficina lo agarraron Los asuelos rodearon, personas les pusieron, sabían donde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo vean contento, en su ram por la centralera, justo chicoteado Una morra por lado, va al desastre, es muy enamorado